Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal hoy en Te lo cuento en 5 minutos. Hoy encontrado al lado de una cabaña tenemos Extraterrestrial, film dirigido por Colin Minian y protagonizada por Freddy Stroma, Brittany Allen, Melanie Papalia, Papalia digo yo, Jesse Moss y Michael Ironside, con una duración de 101 minutos del género ciencia ficción, thriller y terror, fue estrenada en el 2014. Miren, sé que va a parecer una locura, ¿vale? Vimos a costellarse en el bosque. Imposible. Creíamos que era un avión. Pero era como una nave con forma de disco. Después de un prólogo previo a los títulos, un dependiente le niega la entrada a la tienda de una gasolinera a un adolescente sin nombre que es levantada hacia el cielo en una noche oscura y tormentosa, todo a través de una luz blanca. Luego se retoma con April y su novio de toda la vida Kyle. Ella está planeando un fin de semana tranquilo, solo con su novio para tomar algunas fotos de la cabaña de su familia para un agente inmobiliario. Pero Kyle invita a una tercera, cuarta y quinta rueda para estropear su viaje romántico. Aquí tenemos al insufrible Seth y a su novia tontada Lex y con ellos va la mejor amiga de April, Melanie. Juntos conducen hasta una cabaña aislada, como no, para pasar un fin de semana de fiesta. Es que solo con esto ya me lo veo venir. Su viaje a la cabaña es interrumpido por el sheriff Murphy, cuya perpetua corbata suelta y parece que siempre tiene resaca, advierte a los jóvenes que se comporten en su ciudad y les envía a su camino. Otro que tal baila. Tú solo tienes que decirles que no hagan algo para que lo hagan. Y por supuesto, lo hacen. Hay mucha bebida, mucha droga y muchos fuegos artificiales. Y todo eso les lleva a presenciar una gran bola de fuego cayendo del cielo. Por otro lado, el sheriff Murphy investiga la misteriosa desaparición de una chica llamada Nancy McPherson, de un aparente secuestro extraterrestre, así como otros sucesos extraños. Era un ovni y abdujo a nuestra amiga. Cientos de personas siguen vivas allá arriba. Tiene que hacer algo. ¿Quién es? ¿Usted qué cree? Resulta que una nave extraterrestre se estrelló cerca. Ah, una nave, qué mala pata. Hostia, qué casualidad. Con la ayuda de un cultivador de marihuana local. Claro, y encima la ayuda de un cultivador de marihuana. Si es que no va bien la cosa. Y encima es un loco de la teoría de la conspiración. Si es que solo les faltaba eso. O sea, vamos, con un grupo de anormales, bebidos, drogados, que ven caer ovnis del cielo en medio del bosque y están al lado de un talado que cultiva marihuana. Y esperaréis que acabe bien, espera. Bueno, sigamos. Los odiosos personajes se defienden contra los alienígenas. Ya sea por lo que sea, casi prefiero que ganen los extraterrestres. Y este grupo no debería salir de estos bosques. Y aquí no ha pasado nada. Solo cuando llegan los últimos 10 minutos y los pocos supervivientes despiertan en la nave extraterrestre, la película ofrece algo que podría considerarse un diseño visualmente impresionante. Las escenas anteriores muestran un buen pulido, pero carecen de mucho estilo dentro de la nave alienígena. Este film tiene una pizca de fuego en el cielo, pero ciertamente nada que pueda describirse como original. Vamos. Todos los que entendemos de esto sabemos que el gobierno tiene un acuerdo con los extraterrestres de este Roswell. Hacen pruebas. ¡Experimentos! Han dicho la verdad. ¿Quieren saberlo todo de nosotros? ¡Vamos a morir! Si hay un momento por el que podemos estar agradecidos durante toda la experiencia de la película es que Seth lo pone particularmente mal. Es un personaje molesto, ruidoso y odioso que el espectador no puede esperar para ver morir. Cuando recibe el tratamiento algo especial, podríamos decir que hay una sonda por el medio que en sí mismo no tiene sentido y es algo hortera, viene con la promesa de que no tendremos que escuchar más la voz de Seth. Pero... Esta película parece estancada en el territorio de películas de serie B y definitivamente está configurado como tal y nunca va más allá de eso. Los jóvenes actores no son tan carismáticos. Bellows y Ironside son los dos actores más eficientes, pero en su mayoría son de apoyo. Ironside se vuelve un poco loco, pero nada, es realmente divertido del todo. ¿Qué clase de acuerdo? Es un acuerdo básico con una regla fundamental. No involucrarse. En esta película nos lo vamos a pasar muy bien. Lista, rápida y llenita de clichés. Como alguno de los personajes que también acaba llenito. Vamos a ver. Uno, un grupo de adolescentes. Dos, cabaña en el bosque. Tres, un triste policía. Cuatro, un viejo retorcido metido en el bosque. Cinco, platillo volante. Seis, extranjeros. Siete, extraterrestres que pueden volar a través de años luz. Ocho, túneles en una nave alienígena que se parece a cualquier otro túnel en cualquier otra nave alienígena. Nueve, el ejército y aquí no ha pasado nada. Vaya, que más clichés no pueden haber. Extraterrestrial es tan... no sé, es como si ya lo hubieras visto. Y con tantos clichés que casi esperabas ver escenas de recopilación de películas de terror para adolescentes del año pasado cortadas y pegadas en la edición final. Hagamos un experimento. Cerrar los ojos y decir los primeros cinco clichés de terror que aparezcan en vuestra cabeza. Ni siquiera penséis. Simplemente comenzar a escribirlos. Y ahora perder cien minutos mirando esto. Y marcar los que aparezcan en esta película. Seguro que obtenéis un puntaje de cinco sobre cinco. El guión es poco más que abrir un libro de clichés y comenzar a ponerlos todos. Los personajes son tan simples y agradables como acariciar una rata mojada a contrapelo. ¿Y vosotros? ¿Os habéis involucrado? Tendremos pruebas de que existe la vida en otros planetas. ¡Me da igual! Solo quiero irme a casa. Mi valoración de extraterrestrial es de un cinco sobre diez. Las figuras apenas justifican su existencia. Y si su coeficiente intelectual está en los tres dígitos probablemente no querrás perder tu tiempo. Obtienes algunos puntos por el trabajo de la cámara y las tomas se ven bien. Pero eso es todo. Falta algo de guión y algunos efectos especiales que rayan lo respetable. Sin embargo, hay algo que faltan las instrucciones y el trabajo de la cámara. Esto no da miedo ni es particularmente emocionante. Nada de eso es tan bueno. Pero no es lo peor del mundo. Así que se deja ver. Nada más por aquí. Así que recordad. El cine es un espejo pintado.